Vamos a representar x cuadrado más 1 partido x haciendo uso del conocimiento de las derivadas que tenemos. Ya sabemos que el dominio es todo r menos el 0, así que tenemos que hacer los límites cuando x tiende a 0 por abajo y cuando x tiende a 0 por arriba. Para ver para donde tira la asíntota vertical. 0 por abajo, esto sería positivo, esto negativo da menos infinito. 0 por arriba, esto da positivo, esto da positivo, da más infinito. Luego sabemos que tiene una asíntota oblicua, ¿no? x cuadrado más 1 partido x. Sería x, x por x, x cuadrado, menos x cuadrado es 0. Luego bajo el 1 no se puede dividir, así que la asíntota oblicua es igual a x. Más fácil no puede ser. Y yo me hago mi tablita para saber si la función pasa por encima o por debajo de la asíntota. Represento por un lado la asíntota y por otro lado la función. Y cojo dos valores, por ejemplo menos 10 y 10. Si es igual a x, la asíntota vale menos 10 y 10 y menos 10, si lo sustituyo aquí me da 101. Partido menos 10, ¿cuánto es? 101 partido menos 10. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la asíntota vale menos 10 y que la función vale menos 10,1. Quiere decir que la función está por debajo de la asíntota. Y para 10 vale 101 partido 10, que es 10,1. ¿Qué quiere decir esto? Que por la derecha la función vale pelín más que la asíntota. Es decir, que pasa por encima. Y ahora vamos a lo bonito. ¿Qué es lo más bonito? La derivada. La derivada sería derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1 partido el denominador al cuadrado. Esto sería 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1 partido x cuadrado. Esto me quedaría x cuadrado x cuadrado menos 1 partido x cuadrado. Para que la derivada sea 0 para que esto sea 0 ¿qué tiene que pasar? que el numerador sea 0 porque el denominador no puede ser 0 no puede ser 0 entonces igual el numerador a 0 y esto es la derivada ¿vale? Para que sea un máximo o un mínimo la derivada tiene que ser 0 entonces 1 y menos 1 son máximos o mínimos además en 0 no tiene sentido porque es una asíntota vertical no puede ser entonces yo me cojo una línea para estudiar el signo de la derivada y pongo el menos 1 y el 1 y cojo tres numeritos uno de cada intervalo por ejemplo el 0 el menos 2 y el 2 voy a calcular f' de menos 2 para saber si en este intervalo la derivada es positiva o negativa creciente o decreciente sustituyo el menos 2 en la derivada sería menos 2 al cuadrado menos 1 partido menos 2 al cuadrado sería 3 cuartos como es positiva aquí es creciente en el 0 en el 0 no puedo ¿qué hago? en el 0 no puedo porque la derivada tiene estos 0 yo me voy a coger como en el 0 no puedo y el 0 es un punto no es un máximo un mínimo pero es un punto singular de la función voy a coger menos 0,5 y 0,5 y sustituyo menos 0,5 en la derivada hago f' de menos 0,5 que sería menos 0,5 al cuadrado menos 1 partido menos 0,5 al cuadrado esto me da menos 0,75 partido 0,25 que es menos 3 aquí me da decreciente y sustituyo el 0,5 me va a dar lo mismo porque está al cuadrado así que aquí también va a ser decreciente y luego hago la derivada en 2 sería 2 al cuadrado menos 1 partido 2 al cuadrado es 3 cuartos que es mayor que 0 por tanto aquí es creciente entonces lo que me está diciendo esto es que aquí es creciente aquí es decreciente y aquí es creciente por tanto en el menos 1 tiene un máximo y en el 1 tiene un mínimo y ya con toda esta información puedo hacer un dibujo muy aproximado voy a copiar la información aquí gráficamente la asíntota oblicua hemos dicho que menos 10 menos 10,01 es decir que pasa por debajo y 10,10,1 la función pasa por encima de la asíntota oblicua y luego menos 1 y 1 son el máximo y el mínimo aquí es decreciente aquí es creciente y aquí es creciente por tanto aquí tiene un máximo y aquí tiene un mínimo ya puedo borrar todo esto y voy a hacer una tablita mira aquí no he hecho los puntos de corte los podría hacer no viene mal cuando x vale 0 no se puede hacer y cuando y vale 0 me queda x cuadrado más 1 partido x que nunca puede ser 0 para que esto sea 0 basta con que el numerador sea 0 esto no tiene solución no corta puede no cortar esta no corta puede no cortar entonces en la tablita me pongo yo siempre me pongo el menos infinito para menos infinito ¿a qué tiende? a menos infinito porque tira para abajo para más infinito ¿a qué tiende? a más infinito porque tira para arriba en 0 0 por la izquierda es menos infinito 0 por la derecha es más infinito voy a calcularla también en menos 1 y en 1 que son el máximo y el mínimo para 1 sería 1 al cuadrado más 1 2 entre 1 2 y para menos 1 sería menos 1 al cuadrado 1 más 1 es 2 entre menos 1 menos 2 menos 1 menos 2 es un máximo y 1 2 es un mínimo y ahora me hago mi gráfica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dibujo la asíntota oblicua que es igual a x 1, 1, 2, 2, 3, 3 la asíntota vertical que es 0 información información 0 por la izquierda es menos infinito es decir que tira para abajo 0 por la derecha es más infinito tira para arriba luego pasa por el punto 1, 2 que es un mínimo hace así y pasa por el menos 1 o menos 2 donde tiene un máximo y por la información de la asíntota sé que por la derecha pasa por arriba y por la izquierda pasa por abajo así que uniendo las ramas y este mínimo me queda una cosa así y uniendo las ramas y este máximo me queda una cosa así te dije que cuando había asíntotas obliguas te podía salir o así o como la que no salió ayer que era así esta ha salido con máximo y con mínimo y la que hicimos ayer no tenía ni máximos ni mínimos ¿qué? ¿qué?